¿Qué onda amiga? Te iba a marcar, acabo de ver tu mensaje. Amiga, perdón, pero me urge verte. Tengo un trabajito para ti y las muchachas. Las cosas que te platiqué no van muy bien. Tengo que ponerle el punto final a esto. Bueno, entonces déjame le hablo a las muchachas. Las espero mañana en mi casa, por favor, con mucha discreción, ¿ok? Sale. Nos vemos mañana entonces. Cuídate. Oye, acabo de hablar con Victoria. Creo que se nos adelantó el plan. Ok. Bye. Me dijiste que no te gustaban las palabras que hablaban de amor. Que esas eran puras payasadas. Que suena cursa y sonaba fresón. Es por eso que canto un corrido. Que diga lo mucho que siento por ti. Que ando lo que viene enamorada. Que ando alterada sufriendo por ti. Yo no trueno pistolas. No tengo lo único que tengo es cariño y amor. Solo tengo esta vida prestada. Que cuando lo quiera me la quita. Dios, ámame, por favor. No me rompas mi buen corazón. Ámame, por favor. Yo te quiero con obstinación. Ay, 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 ay. Aquí está tu corrido, chiquito. Me dijiste que no te gustaban los romanticismos ni esas tonterías. Que te gustan cosas alteradas. Las mujeres recias bien arremangadas. Es por eso que te hice un corrido. Cruel y despiadado. No más para ti. Donde diga lo mucho que te amo. Que te necesito. Y no más pienso en ti. Yo no trueno pistolas. No tengo lo único que tengo es cariño y amor. Solo tengo esta vida prestada. Que cuando lo quiera me la quita. Dios, ámame, por favor. No me rompas mi buen corazón. Ámame, por favor. Yo te quiero con obstinación. Me dijiste que no te gustaban los romanticismos y esas tonterías. Que te gustan cosas alteradas. Las mujeres recias bien arremangadas. Es por eso que canto un corrido. Que diga lo mucho que siento por ti. Que ando loca y bien enamorada. Que ando alterada. Sufriendo por ti. Ámame, por favor. No me rompas mi buen corazón. Ámame, por favor. Yo te quiero con obstinación. Ámame, por favor. Yo te quiero conей. Gracias por ver el video.